Muy buenas noches y bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, solamente tienen que enviar un WhatsApp con el mensaje Quiero Información al teléfono que aparece en pantalla, el 669-728-673 y les llegará toda la información de la cadena. Muchas gracias. Las mentiras en economía han tomado el control en lo que ha sido la campaña. La campaña electoral se ha centrado, por parte del gobierno, tanto por el Partido Socialista como por sumar, en repetir una y otra vez mentiras y acusar a los demás de mentir. ¿Y por qué se hace esto? La razón fundamental es para intentar convencer a un electorado que claramente no está motivado de que ellos han gestionado maravillosamente. Vamos una por una por todas esas mentiras que se han repetido. Yolanda Díaz decía que los ERTE habían sido una acción del gobierno en el que ella está como vicepresidenta y como ministra de Trabajo. Falso. Los ERTE se crearon en el año 95 y, además, se flexibilizaron con la reforma laboral del año 2012. La señora Díaz miente cuando se presenta como la que ha instaurado esa medida durante la crisis cuando viene de la reforma laboral de 2012. Miente también cuando dice que el Partido Popular votó en contra de los ERTE porque no había que votar absolutamente nada. Era una medida a disposición del gobierno que lo único que tenía que hacer era implementarla como estaba ya reflejado. La señora Díaz ha mentido también, por supuesto, en las cifras de empleo. Recordemos que se comprometió a dar a los ciudadanos la cifra de fijos discontinuos desconectados o que no están trabajando y dijo que lo iba a hacer en mayo y no lo hizo. Dijo que lo iba a hacer en junio y no lo hizo. Y la razón por la que no quiere dar la cifra de fijos discontinuos que no están trabajando es muy sencilla. Hay más de un millón cincuenta mil trabajadores que están en eso que se llama demandantes de empleo ocupados. Es decir, están desempleados pero no aparecen en las cifras del paro. También, por supuesto, el gobierno ha acudido a la mentira constante en economía. La más falaz de todas probablemente sea que dicen que España es el país que más crece de toda Europa. Falso. Hay más de nueve países de la Unión Europea que crecen mucho más, de hecho, que España y que sí han recuperado el Producto Interior Bruto de 2019. No solamente es falso desde el punto de vista del primer trimestre del año 2023, sino que es falso desde el punto de vista de la legislatura. Como estaba comentando hace un momento, la economía española no recuperará el PIB de 2019 hasta el segundo trimestre de 2023. ¡Ojo! Y eso después de aumentar la deuda más que ninguno de los países de nuestro entorno con respecto al PIB. Y este es otro factor clave porque la señora Calviño y el señor Sánchez dicen que el gobierno está reduciendo la deuda y el déficit y la deuda ha aumentado un 13% y el déficit que ellos heredaron lo han duplicado. Es también una mentira que haya un récord de empleo. Si hay 20,9 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19,8 antes y que los niveles de 2008, no se está creando empleo, se está troceando. Es decir, los afiliados nuevos están trabajando muchas menos horas, tienen contratos mucho más precarios. Se nota, por ejemplo, en la duración de los contratos que ha bajado de 60 de media días a 42 días de media. Se nota también, por supuesto, que no hay una situación de récord de empleo con los salarios. Lo que nos dice el gobierno y lo que dice la señora Díaz es que la situación general de los ciudadanos españoles ha mejorado con su gobierno. Y es falso. Es completa y absolutamente falso porque la pérdida de renta per cápita de nuestro país es la más elevada de los países de nuestro entorno. Es también falso porque el nivel de pobreza en nuestro país ha pasado de estar el número 7 en tasa de pobreza y riesgo de exclusión a ser el cuarto. Adicionalmente, en renta disponible ajustada por poder adquisitivo, la realidad es que España está a 15 puntos de la media de la Unión Europea y ha perdido lugares hasta donde estaba en el año 2011. Los ciudadanos no están mejor. Los salarios reales se han desplomado. La realidad económica es que la economía española es la última de las comparables en recuperación con mayor endeudamiento, con mayor pérdida de poder adquisitivo, que no hay récord de empleo cuando se trocea y cuando se empeora la situación general para los ciudadanos. Al final, la realidad de los datos económicos es que la gestión del gobierno ha sido atroz. Con los datos de mayo, la deuda pública ha aumentado a 1,53 billones de euros. Y, ojo, la deuda de la seguridad social ha aumentado un 7% a 106.000 millones. Eso no es gestionar, eso es literalmente desplumar a los ciudadanos, que es lo que han hecho, porque mientras tanto, la presión fiscal a los ciudadanos, el aumento de impuestos ha sido brutal. Un aumento de presión fiscal a los ciudadanos de más del 20% que deja a una familia con un salario medio y dos hijos con una pérdida de poder adquisitivo por mayores impuestos de unos 700 euros, ojo, solamente por el IRPF, 700 euros anuales. La realidad de los datos económicos y de las mentiras que repite el gobierno constantemente es que ellos no han llevado a cabo unas medidas que hayan fortalecido el engranaje social del país. Lo que han hecho literalmente ha sido expoliar a los ciudadanos a impuestos, gastar sin control y dejar un agujero de deuda en la seguridad social y en la administración pública que va a costar muchos años recuperar y una pérdida de poder adquisitivo y de salarios reales y de situación general de riqueza de los ciudadanos que va a costar muchos años recuperar. Este gobierno es el gobierno de la mentira y han mentido también en las pensiones. Han mentido en las pensiones porque dicen que ellos han revalorizado las pensiones con el IPC y la realidad es que durante la legislatura las pensiones han perdido poder adquisitivo en más de un 6%. El gobierno de Sánchez y de Díaz es una máquina de repetir mentiras económicas. Bienvenidos a Economics. Cuando hablamos de la situación de las pensiones poco se comenta sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones español. Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido aumentar masivamente los desequilibrios del sistema generando un aumento de deuda que ha triplicado llevándola a 106.000 millones de euros y además generando una situación mucho más difícil con el déficit de la seguridad social que los análisis independientes de FEDEA o de otros muestran que la realidad es que la contrarreforma de las pensiones la hace mucho más insostenible. Tenemos unos vídeos de algunos de los mejores economistas de España para explicar cuál es la situación real de las pensiones. Empezamos con uno de ellos. Todo el mundo sabe que un sistema público de pensiones se financia básicamente con las cotizaciones sociales que se pagan como consecuencia de los trabajadores en activo. Es aquí donde la reforma del sistema realizada por Escribá y por Sánchez se convierte en una auténtica bomba de relojería para el futuro de la financiación de nuestras pensiones. España antes de la reforma era ya el país de la Unión Europea donde la diferencia entre lo que a una empresa le cuesta contratar a un trabajador y lo que éste percibe es decir la llamada cuña o brecha fiscal es la mayor. En España un 30% en los países de la Unión Europea como media un 22%. Esto quiere decir que en España los costes sociales de la contratación son mayores y como consecuencia nuestras empresas tienen más dificultades para contratar trabajadores. Bueno pues ¿por qué es una bomba de relojería la reforma de Escribá Sánchez? Porque no han tenido otra idea que aumentar mediante tres instrumentos el coste social de la contratación de trabajadores es decir la cuña o brecha fiscal. Lo han hecho duplicando el llamado mecanismo de equidad horizontal lo han hecho a través de la creación de la llamada cuota de solidaridad y lo han hecho mediante el destope de determinadas cotizaciones. De ese modo ese diferencial con la Unión Europea esos siete puntos de diferencia de 8 de 30 a 22 no hará sino que crecer y por tanto se encarecerá aún más la contratación de trabajadores poniendo en peligro los ingresos futuros del sistema y de ahí que esta reforma no sea sino una bomba de relojería para el futuro financiero de nuestro sistema público de pensiones. Vamos al siguiente vídeo de uno de nuestros economistas que nos explica por qué es insostenible la reforma de las pensiones planteada por el señor Escribá. Una de las grandes falsedades económicas del gobierno de Sánchez es su supuesta viabilidad de las pensiones a través de la reforma Sánchez-Ecribá que aprobaron. Es falso que con ello se consiga la viabilidad del sistema de pensiones todo lo contrario nos lleva hacia una mayor inviabilidad acelera la inviabilidad del sistema ¿por qué? Porque no ataja el gasto por ningún lado porque lo que hace es incrementarlo constantemente prometiendo un incremento de las pensiones basado en que en incremento a su vez de las cotizaciones a la seguridad social de forma que incrementa las cotizaciones a las empresas con mayores costes y por tanto menor posibilidad de creación de empleo que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores incrementa las cotizaciones que soportan los trabajadores incrementa adicionalmente las cotizaciones que soportan los trabajadores con base de cotización máxima que desincentiva por tanto la atracción de talento que necesita la economía española incrementa las pensiones no contributivas y las contributivas hasta una renta mediana en unos porcentajes muy elevados que puede desincentivar la cotización y como digo no lleva a cabo ninguna medida de control del gasto de reducción del gasto no es cierto tampoco que con Sánchez la seguridad social esté mejor que nunca incrementando la hucha de las pensiones primero esta medida no fue suya sino del gobierno del presidente Andar pero entonces se nutrió la hucha de las pensiones con los superávit que tenía la seguridad social ahora sin embargo está en profundo desequilibrio y simplemente eso ese incremento en la hucha de las pensiones ha sido posible a costa en primer lugar de las transferencias recibidas desde la administración general del estado en los presupuestos generales del estado y en segundo lugar a través de la inmensa deuda generada en la seguridad social cuando Sánchez llegó a gobernar la deuda de la seguridad social se encontraba en 41.000 millones de euros ahora mismo cuando está a punto de salir del gobierno está en más de 100.000 millones de euros las pensiones tienen que ser reformadas dentro del marco del pacto de Toledo sacarlas fuera del juego político y realizar una reforma para que sean verdaderamente sostenibles y con la reforma Sánchez Escrivá lo que se logra es todo lo contrario la inviabilidad del sistema de pensiones seguimos hablando de pensiones y Lorenzo Bernardo de Quirós que es uno de los grandes economistas de nuestro país nos recuerda qué es lo que ha hecho realmente el gobierno de Sánchez con el sistema de pensiones la reforma de las pensiones o mejor la contrarreforma de las pensiones hecha por el ministro de Seguridad Social sólo contribuye a hacer insostenible el sistema en el medio y en el largo plazo es un auténtica bomba de relojería en el corazón de un sistema que ya de por sí tiene serias dificultades de viabilidad y el tema es que el señor Escrivá lo sabe esta reforma hace que en el periodo de tiempo establecido para su entrada en vigor el agujero del sistema de cobertura del retiro en España alcance un 4,5% del PIB es una nueva fuga hacia adelante y una fuga hacia adelante que compromete y engaña a las futuras generaciones y carga sobre nuestros hijos y nuestros nietos una carga fiscal inasumible que se traducirá indiscutiblemente en una reducción de su nivel de vida sin que contribuya para nada a mejorar la condición de nuestros mayores La próxima vez que le digan a usted que el sistema de pensiones está garantizado y que el gobierno lo ha fortalecido lea y vea lo que ha ocurrido realmente porque aumentar masivamente la deuda y aumentar masivamente los desequilibrios del sistema de pensiones no es proteger ni defender lo público es demolerlo Vamos a la publicidad veamos a ver unos unos cuantos unos pocos anuncios nos vemos en el plasma y vamos a charlar con Manuel Llamas que es analista económico y que sabe muy bien cuáles son los retos y la realidad de la economía nos vemos en el próximo de la gripe covid y otras enfermedades Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo Con Inmunad Z, las defensas al poder Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo, moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Nutrimos las mentes más brillantes Para insertar en ellas la urgencia de preguntar Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario Investigamos Proponemos Transformamos Aprendemos con una visión global Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos Estas no son simples palabras Llevamos 50 años actuando ¿Tienes alguna pregunta? Bienvenidos de nuevo a Economics Vamos a ver nuestros tres gráficos de la semana Y luego vamos a la mesa a discutir sobre los retos de la economía española Empezamos con el primero Este muestra la confianza del consumidor en Estados Unidos Hemos escuchado en los últimos días Como el mercado se sentía más eufórico Con la idea de que la confianza del consumidor había mejorado Dejadme enseñaros qué es lo que ha ocurrido Fijaos Mirad, la confianza del consumidor a niveles del año 2019 Antes del COVID Desde entonces se ha desplomado Y lo que ocurre básicamente es que rebota desde un nivel muy bajo Y todavía está por debajo de los niveles del año 2021 Por lo tanto, la confianza del consumidor en Estados Unidos Literalmente no está mejorando Está rebotando ligeramente A pesar de una situación que está deteriorando Los ingresos de las familias Mayor inflación, mayores impuestos Y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios Porque los salarios en Estados Unidos están creciendo Pero están cayendo en términos reales Ojo, eso demuestra que la economía no está tan sana como se pensaba Vamos a ver el siguiente En este podemos ver qué es lo que está ocurriendo con el dólar Con el yuan y con el yen Fijaos, el euro se ha fortalecido en los últimos meses Sobre todo en el último mes y medio Gracias a una política mucho más prudente del Banco Central Europeo Que ha anunciado mayores subidas de tipos Y eso evita que el euro se deprecie más Y acordaos que llegó a estar a punto de Bueno, de hecho rompió la paridad Y estuvo a punto de caer a 0,88 contra el dólar Que es muy negativo El dólar se ha reducido ligeramente con respecto al euro Pero, ojo, el yen japonés está a 40 años Al nivel más bajo en 40 años De los niveles que ha tenido ¿Y eso qué es? Pues el dedicarse a imprimir como locos El yuan chino no termina de tirar Porque la economía china Aunque se está recuperando de manera fuerte Tiene todavía importantes retos de cara a los próximos meses Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos con las monedas Porque lo más probable es Que sigamos viendo un proceso de deterioro Del poder adquisitivo de las principales monedas Y con ellas Mayor deterioro del poder adquisitivo Ojo, de las monedas de los países emergentes A eso hay que monitorizarlo Porque los bancos centrales Siguen teniendo una actividad Extremadamente acomodaticia Vamos a ver el siguiente Aquí hablábamos de la inflación Y del impacto de la inflación Ojo, mirad el impacto de la inflación Bajar la inflación Desde el 9,1% al 4% Es relativamente fácil ¿Por qué? Se suben los tipos El efecto base Ayuda Pero ojo A partir de julio El efecto base En la inflación Deja de jugar a favor Del cambio interanual De la inflación Y empieza a jugar en contra Ojo Porque un aumento de precios mensual De 0,5% Llevaría a la inflación interanual Al 6,1% Esto es para Estados Unidos ¿Qué quiere decir esto? Que muchos gobiernos Se han puesto la medalla De bajar la inflación Pero la realidad Es que lo que han hecho Ha sido simplemente Que el aumento El ritmo de aumento De los precios Es más lento Ojo Y claro Cuando partes de una base Muy alta Si sube un poco Pues parece que baja La inflación Cuando lo único que está pasando Es que está ralentizándose El nivel de aumento De los precios Es decir Para que nos entiendan Todos ustedes Si yo engordo 10 kilos un año Y engordo 4 kilos El siguiente No adelgazo A ver si entendemos Que la inflación es acumulativa Y que cada vez que nos dicen Que la inflación baja No están bajando los precios Está moderándose El ritmo De su vida Y el efecto base Ha funcionado De manera De viento de cola En estos meses Pero deja de funcionar En los próximos Así que Ya hablaremos De todo ello Y vamos a hablar De inflación De crecimiento De empleo Etcétera Con alguien Como es Manuel Llamas Buen amigo Que siempre Hemos querido tenerle aquí En el programa ¿Cómo estás Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto Que estés con nosotros Por fin Te hemos podido traer aquí Un placer Encantado Tenemos unas elecciones En España Tenemos una situación económica Que hemos comentado Ligeramente al principio Y ¿Cuáles son los principales retos? Si tú te tienes que plantear ¿Qué es lo que se va a enfrentar La próxima administración? Para Para ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se tiene que hacer En España? Bueno Yo creo que Uno de los anuncios Que ha hecho Feijón Me parece De lo más Acertado Que es Derogar el sanchismo Pero derogar el sanchismo De verdad Porque la losa Que nos ha metido encima El presidente del gobierno Pedro Sánchez Y sus socios de gobierno Los radicales de izquierda Comunistas Separatistas Etcétera Yo creo que mucha gente Todavía no es consciente De lo que hemos atravesado En estos últimos cuatro años El gobierno se pone la medalla De que la economía Va como una moto Porque está creciendo A un ritmo más o menos Razonable Porque la tasa De paro O el empleo También crece Y el número de cotizantes Pues supera Los 20 millones Lo que no dice Es Todo el valle Por el que hemos Atravesado En los últimos años Y es que sí La economía española Se recupera Pero es que somos Los últimos En recuperarnos De la Unión Europea Es que España sufrió La mayor recesión económica En el año 2020 Y Somos los últimos Que nos hemos recuperado Es que España Es el país De la Unión Europea Que ha perdido Mayor renta Per cápita Eso significa Que los españoles Son los que Más nos hemos empobrecido Durante estos cuatro años De gobierno España Y lo comentabas muy bien En la primera parte Del programa Es el país De la Unión Europea Que más ha incrementado Su deuda pública Seguimos teniendo Un agujero fiscal En las cuentas públicas Del orden del 5% Del PIB Lo cual es Un problema estructural Muy importante Es el país Que más ha aumentado El gasto público España Tiene la mayor Tasa de paro De toda la Unión Europea Claro Tener una tasa de paro Del 13% Y que el gobierno Esté dando palmas Se esté alegrando De que tengamos El doble De la tasa de paro Del resto de europeos Es una auténtica Vergüenza Por lo tanto El problema Es que Este gobierno Ha dejado La economía española Pues en una situación Muy, muy problemática Y además Oculta O maquilla Los problemas estructurales De la economía Y para mí Esto es lo más importante Con una burbuja De gasto público A base De déficit A base de deuda Y a base De fondos europeos Claro Que es dinero regalado Por el resto De contribuyentes Europeos Pero que lógicamente Va a llevar Una serie de condicionantes Por lo tanto La situación De la economía española Es como digo Lamentable El balance Que ha hecho El balance económico De este gobierno Nos sitúa A nivel europeo En el país Con mayor debilidad Estructural El país Más vulnerable De toda la Unión Europea Y los retos Para el próximo gobierno Si finalmente Hay cambio de gobierno Es intentar darle La vuelta Como un calcetín A esta situación Y yo creo que Además Tú has dicho Una cosa muy importante Que es El nivel De dopaje Al que se ha sometido A la economía Porque piénsalo por un momento Te has dicho El mayor aumento De deuda De toda la Unión Europea 340.000 millones Más El estímulo monetario Más elevado De la historia De la economía española Más de 300.000 millones Más 79.000 millones De fondos europeos Más Un aumento Del gasto público De casi 200.000 millones De euros Es que Literalmente Es como Hínchar A azúcar A un Atleta Y esperar Que corra Más ligero La economía Está totalmente Dopada De forma Absolutamente Artificial Por esa Inyección monetaria Absolutamente Extraordinaria Por ese gasto público Absolutamente desbocado Por esa Flexibilidad De las Autoridades Comunitarias A la hora De poder Gastar Y endeudarse Sin límites Pero todo eso Va a desaparecer A partir del año Que viene Las reglas Fiscales Regresan A la Unión Europea Las Políticas Del Banco Central Europeo Van a ser Más Restrictivas Se va a retirar Esas inyecciones Extraordinarias De liquidez Y como Consecuencia Los españoles Una vez Más Que no es La primera Vez Que sucede Pues tendremos Que atravesar La resaca De esa Borrachera De gasto Público Despilfarro Más que gasto Es despilfarro De gasto Público Que ha hecho El gobierno Del Partido Socialista Y de Podemos Y todo ello Que para mí Es lo más Preocupante No es tanto También La situación De las cuentas Públicas Que se encuentra En una situación Absolutamente calamitosa Sino El empobrecimiento De la economía Española Y la pérdida De competitividad Para mí Lo más grave De la política Económica De Sánchez Y compañía Durante estos cuatro años Es que Han atacado La propiedad privada Han dañado La seguridad jurídica Han ahuyentado La inversión Nacional E internacional Y como consecuencia De ello Nuestra capacidad Para generar Crecimiento Y empleo A medio y largo Plazo Se ha visto Claramente Perjudicado Y lastrado Claro Cuando ves Que países Como Chipre Superan En riqueza Per cápita A España O países De Europa Del Este Que ya son Más ricos Que España Que España Es la cuarta Economía de Europa En cuanto a tamaño De PIB Pero que si lo medimos Por renta Per cápita Por riqueza Per cápita Somos Somos El Decimotercer País De la Unión Europea Y bajando Escalones A mí es lo que Más me preocupa Y revertir Esa situación Va a requerir De grandes Reformas Estructurales A nivel fiscal A nivel de control Del gasto público Y a nivel Regulatorio Muchísima mayor Libertad económica Para que este país Sea un país Atractivo Para poder Invertir Para poder Emprender Y para poder Crear empleo Cuando hablamos De esas reformas Pongámonos En el Sombrero Pongámonos En el sombrero Del próximo Ministro De Economía Tú has sido Viceconsejero De Economía En la Comunidad De Madrid Y La Comunidad De Madrid Es un ejemplo De que se pueden Hacer reformas Estructurales Sin acudir Al Truco más fácil Que es el de Meterle la mano En el bolsillo A los ciudadanos ¿Verdad? ¿Cuáles crees tú Que serían Esas Digamos Medidas estructurales Que en los primeros 100 días De gobierno Se tienen Que llevar a cabo De manera Ineludible? Yo creo No somos conscientes De la brutal Asfixia fiscal A la que nos ha sometido El gobierno De PSOE Y Podemos Durante estos cuatro años Pedro Sánchez Ha subido Los impuestos Como nadie En la historia reciente De este país Más de 40 subidas Fiscales Incremento De cotizaciones Sociales IRPF Impuestos A la riqueza IVA Nuevos impuestos Como el impuesto La tasa Tobin La tasa Google Un nuevo impuesto Sobre el plástico Impuestos Ilegales Desde mi punto de vista Y absolutamente Controproducentes Sobre el sector energético Sobre el sector bancario Y esto lo saben Cualquier español Que sea autónomo O que sea trabajador Por cuenta propia Nos han machacado A impuestos En estos momentos Los españoles Son de los que Pagan más impuestos De toda Europa Si nos medimos En comparación Con nuestra capacidad Adquisitiva Lo que se llama Esfuerzo fiscal Pagamos muchos más impuestos Que el resto de europeos Claro Entonces Primera reforma Que debería llevar a cabo El siguiente gobierno Una contrarreforma fiscal Es decir Una reducción Y una rebaja Sustancial De la presión fiscal Eliminando Todos los impuestos Que se han creado Y revirtiendo Buena parte O la totalidad De las nefastas Subidas Fiscales Que ha llevado a cabo Este gobierno Junto a ello Y precisamente Para no Aumentar el déficit público Se requiere Un fuerte Ajuste Y eliminación De gasto Improductivo O gasto Innecesario Dentro de las administraciones Públicas Porque bien comentábamos Daniel Todo ese dinero Que ha sido inyectado Además En las arcas públicas Gestionadas por Pedro Sánchez Y por Podemos Ha sido absolutamente malgastado Y es un dinero Que realmente No hace falta Se han excusado En el tema de la pandemia La pandemia hace ya tres años Que ha pasado Sin embargo El gasto público Sigue creciendo Año tras año Esa es la excusa Esa es la excusa De los malos gobernantes Por lo tanto Habría que llevar a cabo También reformas importantes En materia de gasto público Para recortar el gasto Y para mejorar Su eficiencia Y en materia económica Para mí Lo más importante Mejorar la seguridad jurídica Defender de verdad La propiedad privada Especialmente En el ámbito De la vivienda Donde se ha visto Claramente perjudicados Los propietarios Que están absolutamente Indefensos Ante los morosos Ante los ocupas Y por supuesto Ante toda la Hiperregulación Que existe A la hora de poder Poner en marcha Proyectos de inversión Inmobiliaria Y por lo tanto Llevar a cabo Reformas Desregularizadoras Es decir De mayor libertad económica Para que Emprender en este país Sea mucho más fácil Y ya por último Para 100 días Yo creo que Esto da para todo En la legislatura Pero por último El mercado laboral Es imposible Es una vergüenza Que España Se siga conformando Con una tasa De paro Próxima al 13% Que es inaudito Estamos a la cabeza De los países De la OCDE A la cabeza De la Unión Europea Y propio de países Absolutamente Tercer mundistas Vamos Muchos países Tercer mundistas Tienen una tasa De paro Que es menos De la mitad De la nuestra O sea Es que Eso es algo Alucinante ¿Verdad? A mí me Me enerva Escuchar a un gobierno Que tenemos Récord de empleo Con la mayor tasa De paro De toda la OCDE La mayor tasa De subempleo De toda la OCDE La mayor tasa De paro Oculto Porque claro Luego está Todos los demandantes De empleo Que están ocupados Y que aparecen En las listas Pero no en la tasa De paro oficial Y luego Claro 20,9 millones De afiliados En los que Esos afiliados Trabajan Muchísimas menos Horas Es decir Son contratos Muchísimas más Precarios Cuando Pero tú has dicho Algo Que a mí me parece Absolutamente Esencial La gente suele hablar Mucho de impuestos Suele hablar Mucho de gastos Eso lo entiende Todo el mundo Y también Del tema Del paro Pero no habla De la cosa De algo Que tú has dicho Tú clave Que es Las trabas Burocráticas Y administrativas Aquí En España Hay un problema Enorme De Normativismo El otro día Escuché al gobierno Decir A ver Que gobierno Habría podido Sacar Más de 200 Leyes Y Se vanagloriaba De 200 Leyes Los Miles De folios De nueva Regulación Y normativa Que se publican Cada día Cada semana Es Uno de los Grandes problemas Porque la gente No entiende La diferencia Entre una regulación Que se supone Que lo que tiene que hacer Es facilitar las cosas Y El normativismo Que lo que hace Es asfixiar Porque Simplemente Para cumplir Con las obligaciones Administrativas Pierdes una cantidad De tiempo Brutal ¿Cómo ves tú Ese tema? España ha perdido Ha perdido puestos En el ranking Internacional De libertad económica Que lo miden Distintos organismos Internacionales Y nacionales También Como bien sabes Y España No ha dejado De perder Puestos En esa materia En estos momentos España se encuentra A la cola De los países ricos En materia De libertad económica ¿Eso qué significa? Significa sencillamente Que los políticos Se empeñan En que Los autónomos Y los empresarios españoles No puedan crear No puedan crear riqueza No puedan crear empleo Porque lo ponen Directamente O lo prohíben Te pongo un caso El tema de las VTCs Que sucede En muchas comunidades Autónomas Donde se le ponen Restricciones absurdas Para proteger A un monopolio O pseudo monopolio Como es el sector Del taxi Que es un lobby Que ejerce una fuerte presión Sobre los políticos Ese tipo de restricciones Pues impide Que se creen Puestos de trabajo Impide Que los ciudadanos Se beneficien De la competencia De servicios Y por lo tanto También de un mejor servicio Y de precios Más bajos Pero como este ejemplo Hay absolutamente Miles en todos Y cada uno De los sectores En donde Los políticos de turno Como bien comentas No es que regulen Es que directamente O prohíben O ponen restricciones Sin necesidad O absolutamente Absurdas Y por cuestiones Es puramente De interés Político Entonces Cuando la socialdemocracia Cuando los socialistas En España Hablan de que El gasto público En España Pues es Similar Al de los países Del norte de Europa O que incluso La presión fiscal Que no es lo mismo Que el esfuerzo fiscal Pues también es Similar Al de otros países De Europa Lo que siempre Se olvidan decir Es que Los países de Europa Que tienen Esa presión fiscal Similar O un gasto público Similar Son países Mucho más libres En donde La renta per cápita Los ingresos De los ciudadanos Se encuentran Dos, tres, cuatro veces Por encima De lo que gana Un español medio Son mucho más ricos Y como consecuencia De ello Pues también Se pueden permitir Unos servicios públicos De mejor calidad O más gasto público O una mayor Presión fiscal Que no tiene que ser En ningún caso Lo mejor Pero siempre Se olvidan De esa fórmula Importante Que es que En esos países Es muy fácil Emprender Todo son facilidades Para el inversor Todo son facilidades Para la empresa Y para el empresario En este país No, en este país Por desgracia Ya desde hace muchos años Al empresario Visto como el enemigo Al empresario Hay que frenarlo El empresario Es malo Por naturaleza El empresario Quiere explotar Y perjudicar A los trabajadores Y en este gobierno En concreto Ya no solo Se ha enfatizado E intensificado Esa política Antiempresarial Sino que para mí Me parece lo más Peligroso Una de las cosas Más peligrosas De este gobierno Es que directamente Ha señalado Con nombre y apellidos Empresarios Con todo lo que ello supone Dando la sensación O transmitiendo el mensaje De que el empresario Es el enemigo De la sociedad Es el enemigo Del pueblo Eso lo único Que genera Es ahuyentar capital Ahuyentar inversión Y por lo tanto Ahuyentar la posibilidad De que este país Crezca Y en última instancia Los trabajadores Puedan ganar Más dinero Porque ya no es Una cuestión De que haya Mucha tasa de paro Que la hay O que como bien comentas Es cierto que hay Muchos Bueno no es que haya Muchos cotizantes Pero es cierto que Se ha alcanzado Una tasa de cotizantes En máximos históricos Pero a costa de repartir Las horas de trabajo Es decir Trabajan más Pero a cambio De trabajar menos tiempo Y por lo tanto Ganar menos Sino que la productividad De este país Se encuentra también A la cola de la Unión Europea Y la productividad Es la clave Por la cual Puedes aumentar El nivel salarial Y por lo tanto El nivel de ingresos De las familias Y en este caso No sin empresarialidad Sin empresarios Y sin inversión en capital No hay productividad posible Una de las cosas Que en ese ataque Constante a los empresarios A mi me parece Aterrador Es leer el programa Del Partido Socialista Y leer el programa De sumar Y ver La colección De medidas De aumento De empresas públicas De organismos públicos De consejerías De observatorios Ellos tienen que crear Observatorios Para mirar a todo el mundo Excepto a sí mismos Esto es lo más Lo más importante Y se crea esa Demonización Del empresario Y de la empresa privada Y la deificación De la empresa pública Curioso En un país Que está sufriendo Hoy El absoluto desastre De la gestión De correos Que es una empresa pública Que la heredaron Ganando dinero Y que genera Pérdidas De 200 millones Anuales Y a mi me gusta mucho De hace mucho tiempo Un comentario tuyo Fantástico De hace un tiempo Que tú decías Es que la gente No entiende Que las empresas públicas No son del público Las empresas públicas Son de los políticos Me gustaría Que lo expandieras Para nuestros Nuestros videntes Los expertos O sea Los políticos Son expertos Básicamente En dos cosas En Crear nuevos impuestos Para eso son Enormemente imaginativos En justificar Las subidas De impuestos Y en tercer lugar En malgastar Y despilfarrar El dinero público Que tanto trabajo Cuesta Ganar A los ciudadanos Y un claro ejemplo De ello Es el enorme Inmenso Océano De empresas públicas Entidades Chiringuitos Observatorios Que crea Las administraciones públicas Básicamente Para Beneficio propio Y para Colocar A sus amigos Allegados O sus propias Estructuras clientelares De último consejo Ministros De esta semana Justo antes de las elecciones Tenemos un ejemplo El gobierno Ha sacado la manga Un nuevo observatorio Sobre cambio climático El observatorio Del cambio climático Bueno ¿Es necesario Un observatorio Del cambio climático Cuando se destinan Decenas De miles De millones De dólares Cada año Al estudio Del cambio climático Por parte de universidades Por parte De empresas Por parte De todo tipo De organismos No No es necesario Pero el gobierno Tiene la necesidad De crear Un nuevo observatorio Bueno Como bien Comentas Daniel La empresa pública Es una contradicción En sentido estricto Empresa Y pública No puede ser Las dos cosas En la misma palabra En el mismo término Son absolutamente incompatibles O es empresa O es una entidad pública Son cosas diferentes Pero empresa pública No puede ser La única empresa pública Que gana dinero En España Es un monopolio Estatal Que se llama Loterías del Estado Que no deja de ser curioso Como el Estado Carga contra el juego Las prácticas de juego privadas Diciendo lo malo que es De jugar a determinadas cosas Los casinos Etcétera Y sin embargo Alimenta Y mantiene Un monopolio público En materia de juego Como es loterías El resto de empresas públicas Pierden dinero Y pierden dinero Básicamente Porque Como bien dijo Una ministra socialista En su día El dinero público No es de nadie Carmen Calvo Carmen Calvo Efectivamente El dinero público No es de nadie Entonces ¿Cuál es el problema? Que cuando tú eres empresario Tu función Para ganar tu dinero Tu interés Es servir De la mejor forma posible Al consumidor Al mercado A la gente Cuando ofreces Un buen servicio Ganas dinero Y amas al menor precio Y ahí es la clave De la empresarialidad Los buenos empresarios Ganan dinero Porque sirven bien Al mercado Los políticos No tienen esa necesidad No sirven al mercado No tienen ninguna necesidad De si Su servicio Su producto Es bueno O es malo Si tiene precio alto O tiene precio bajo Porque ellos Su forma de recaudar O su forma de mantener Esa entidad Que no empresa Esa entidad pública Ese organismo público Consiste en algo Que no tiene nada que ver Con la voluntariedad De la gente Con que la gente Compre un servicio Porque le gusta O porque le interesa No, no Tiene que ver con la Confiscatoriedad Tiene que ver Con la recaudación De impuestos A correos Tiene pérdidas Mil millones Dos mil millones Da igual Como si tiene siete mil millones ¿Por qué? Porque el agujero Que genera correos Debido a esa pésima gestión Por parte del amigo íntimo Del presidente del gobierno Que es el gestor De correos Como digo Ese agujero No depende de ofrecer Una buena gestión De reducir costes E incrementar ingresos Mejorando los servicios Sino que depende Del presupuesto público ¿Hay un agujero? Muy bien Se tapa con dinero público De revalación de impuestos Es que fíjate Precisamente A mí me parece increíble Que la gente diga No, es que Las empresas Los servicios públicos Y tenían que ser Controlados por empresas públicas Confunde servicio público Con gestión pública Y confunde además La idea De que Si va a ser De gestión pública Va a ser barato Falso Correos Ha aumentado Las tarifas A todos los consumidores Todos Este periodo Desde que Cambió El gobierno Desde el 2019 Ha aumentado Las tarifas Y en el periodo En el que Si ha habido Un sector en el mundo Que ha tenido Un boom económico Como ningún otro Es el de paquetería Se ha tenido El viento de cola Más alucinante Nos ha subido Las tarifas Y pierde todavía Más dinero De lo que perdía Cuando empezaron A gestionarla Con los socialistas ¿No? Es absolutamente Alucinante Pero claro Fíjate Lo alucinante Es que La gente que defiende Que las empresas Estén controladas Por el sector público Se creen Que van a ser Más eficientes Más baratas Y sobre todo Que la calidad De suministro Va a ser la misma Es falso ¿Por qué? Cualquier persona Entiende Que un monopolio No es bueno Porque dices Oiga Si usted tiene El monopolio Va a intentar Subirme los precios Probablemente La calidad del servicio Va a ser mala Y además Lo mismo Hasta no me da El servicio Que yo estoy Demandando Esas tres cosas Todo el mundo Lo entiende Pero se creen Que si es público Eso no va a ocurrir Y los errores De planificación De los gobiernos Siempre Se solventan Por el lado De la represión O te reprimen Fiscalmente O te reprimen En acceso A bienes y servicios No hay otra manera Claro Si Correos Pierde dinero O lo pagas Tú En impuestos O lo pagas Tú En mayor déficit Y mayor inflación O lo pagas Tú En peor servicio No hay otra opción No hay El ser más eficiente El dar un servicio Más atractivo Etcétera Esto es una cosa Increíble ¿Verdad? Y sin embargo Esto Que también has explicado No lo logran Entender No les entra en la cabeza A los políticos de izquierda De este país Y como bien comentabas En los programas electorales Hay auténticas barbaridades Es decir Hay la creación De todo tipo de entidades Pero bueno Por poner algún ejemplo La extrema izquierda Defiende ahora La creación De una especie De Amazon Pública Amazon Que es una de las empresas De las mejores empresas Del mundo Con un servicio maravilloso ¿Quién no ha comprado En Amazon? ¿Pero por qué has comprado En Amazon? Pues porque Es muy fácil comprar Tienes todo tipo de productos Hay un buen servicio Puedes devolver Lo que te llega En mal estado Lo que no te gusta Bueno ahora Imagínate esto Llevado a una empresa pública Que puede ser Correos perfectamente Pero una empresa pública De marketplace Dirigida por políticos Y cuyo personal Son funcionarios Bueno pues Evidentemente Sería un organismo Que única Única Exclusivamente Beneficiaría Al interés de los políticos De múltiples fórmulas Para empezar Porque Que es una excusa perfecta Para ir recaudando dinero Y ofrecer ese servicio Hay que mantener el servicio Hay que recaudar dinero Por lo tanto Más impuestos En segundo lugar Porque colocas a los tuyos No vas a poner al frente De una empresa pública Pues a un gran gestor A un gran empresario No, no Vas a colocar a los tuyos A tu amigo A tu ex jefe de gabinete A tu compañero de partido Hay muchas bocas Hay muchas bocas que alimentar Y en tercer lugar Porque no deja de ser Una forma de clientelismo Es decir Creas también empleo público Que depende en última instancia Del sector público Y al final eso De una u otra forma Los malos políticos Creen que eso les da votos Cuando es todo lo contrario Y como esto Cualquier otra cosa El servicio de globo público Del que habla Sumar Y otro tipo de organismos O empresas Como por ejemplo Es increíble que no hayan aprendido La lección La extrema izquierda de este país Bueno Y no tan extrema También el PSOE Aunque el PSOE De Pedro Sánchez Es extrema izquierda Desde luego Es la creación Otra vez Una vez más De la banca pública La banca pública Pero vamos a ver Que lo que quebró en este país Fue la banca pública En el año 2008 2009 2010 No quebró ningún banco privado No quebró Santander No quebró BVA No quebró Sabadell No, no Quebraron las cajas de ahorros Que eran entidades Controladas Por o indirectamente Por políticos Claro Y por lo tanto Lo que quebró en España Fue la banca pública Pues no se cansan De repetirlo Ahora quieren Una vez más Generar Bancos públicos A costa De nuestro bolsillo Es increíble Lo de La banca pública La idea En sí misma De que un banco público Va a gestionar mejor Los depósitos De los ciudadanos Y va a prestar Mejor Que un banco privado Es que no se sostiene Por ningún lado Pero es que Fíjate lo que Lo que has dicho Es que la gente Todavía se cree Que es que Aquí se ha rescatado A la banca Vamos a ver ¿Cómo que se ha rescatado A la banca? Aquí se tuvo que inyectar En las cajas Un dinero ¿Y por qué? Porque no tenían accionistas Y no tenían De dónde sacar De otro lado Más que del contribuyente Más que del contribuyente La idea En este entorno Siempre es La de Que todo Es que la gente Se crea Que público Significa barato Porque En el programa De Sumar Viene Convertir La SEPI En un nuevo INI Mira que están Todos los días Metiéndose con Franco Pero Oye Política pública De inversión Y de innovación Bueno Franco Fue un gran intervencionista Hombre De hecho España tardó mucho En salir De la crisis económica De posguerra No tanto por la guerra Claro Tras la segunda guerra mundial Todas las grandes potencias europeas Implicadas En la segunda guerra mundial Empezaron a crecer Muchas Con mayor o menor intensidad Pero crecieron Y dejaron Muy por delante a España Que la guerra civil Había sido antes Sí Y sin embargo Tardó Más de 20 20 años En recuperación ¿Por qué? Por un modelo económico Autárquico Autárquico Es decir Proteccionismo comercial España tenía que producir Sus propios productos No podía importar De fuera Y no solo Esa autarquía Esa proteccionismo Sino Un intensísimo Intervencionismo público A todos los niveles Empezando por el mercado laboral Tú comparas Daniel La regulación O la forma De entender El mercado laboral De la falange Y la de Podemos sumar Es la misma Y es idéntica Es igual Exactamente lo mismo Había un vídeo Lo mismo Había un vídeo en Youtube Que salía Un discurso Del secretario general Del movimiento De movimiento De Franco Para lo que está Explicando El hombre No es un factor De trabajo Como cualquier otro Tal y que cual Igual Exactamente igual Pero Es que tú has dicho ahí Algo que es una Que es clave España no Empieza a recuperarse Hasta que Franco En la época de Franco Da la vuelta completamente Y empieza a mirar Hacia afuera Año 59 Y por obligación Efectivamente Impuesto por Estados Unidos Y por obligación Porque yo recuerdo Lo puse el otro día Cuando decían Que el gobierno Iba a intervenir Los precios Puse una noticia De la época de Franco En la que decía El generalísimo Ordena al ministro Que bajen los precios Teníamos una inflación Del treinta y tanto Salarios fijados Por ley Prohibido a despedir Prohibido a despedir Precios fijados Por ley Y luego Cartillas de racionamiento Claro Eso es lo que había En la España autárquica De Franco Por eso digo Que a partir del año 59 La economía española Se abre Y ya empieza a recuperarse Ahí empieza realmente El avance Económico y social Años 60 Años 70 Y sin embargo Esta extrema izquierda Lo que pretende Es justo lo contrario Lo estamos viendo Con el tema Del internecismo Atroz Que se está produciendo En el mercado La vivienda Topando Los alquileres Para evitar Que se produzcan Subidas de precio Limitando De forma Absolutamente Desorbitada La posibilidad De poder construir En suelo La posibilidad De liberar suelo Y poder Construir La protección El blindaje Más bien Más que protección A los ocupas Todo eso Todo ese ataque Hacia la propiedad privada Y hacia los propietarios ¿En qué se está traduciendo? Allí donde se está aplicando Mayor subida de precios Cataluña Es menos oferta De alquiler Menos oferta De vivienda Más mercado negro Más encarecimiento Y por lo tanto Más problemas Para que la gente Pueda comprarse una casa O alquilar una casa El camino Es todo lo contrario Absolutamente Y es que cuando Tú comentabas Que nos encontramos En una situación De ese nivel La realidad Es que La izquierda No tiene como objetivo El progreso Se llaman progresistas Pero su objetivo No es el progreso Su objetivo Es el control Y por lo tanto Pues lo que intentan crear Son clientes rehenes Que sean dependientes Del Estado Y cuando Un Estado Es lo suficientemente Grande Para prometerte todo Es lo suficientemente Grande Para quitártelo todo Buenas noches Sigan defendiendo La libertad Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias por ver el video!